Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos acompaña la doctora Vanessa Liberato y con ella estaremos hablando sobre este tema tan importante, tan interesante que es el glaucoma. Muy buenos días, doctora, ¿cómo se siente? Buenos días, muy bien. Un gran placer tener en el programa de regreso. Para mí también, muchas gracias, su programa siempre con las puertas abiertas para informar a la población de un tema tan importante como lo es el glaucoma. Doctora, ¿qué es el glaucoma? Empecemos por ahí, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que le pasa a los ojos, a la vista, que el glaucoma afecta? El glaucoma tiene su propia presión intraocular, entonces esa es la génesis del glaucoma. Glaucoma es una enfermedad oftalmológica que se caracteriza por un aumento de la presión intraocular. Este aumento de la presión intraocular produce que haya un daño a nivel del nervio óptico, que es el nervio encargado de llevar toda la información que se forma a nivel de la retina al cerebro. Este daño a nivel del nervio óptico causa una ceguera irreversible. Dentro de las características de la enfermedad, podemos decir que es silente, es lo que más nos preocupa. O sea, esta enfermedad no da síntomas. El paciente va por la calle sin saber que tiene la enfermedad e incluso puede ir anualmente o cada seis meses a hacerse su chequeo oftalmológico de lentes y no saber que tiene glaucoma. Usted habla de la presión del ojo, ¿verdad que sí? ¿Cómo se mide esto? ¿Hay una forma de medir esta presión? Sí, hay diferentes... Porque, disculpe que le interrumpa, usted decía que, bueno, usted podía hacer ese chequeo de los lentes y tener glaucoma y ni siquiera el que lo está chequeando lo sabe. Hay que, ¿se recomienda entonces hacer una revisión de la presión del ojo? Exactamente. Sí. El chequeo del lente solamente incluye una sola parte del examen oftalmológico, que es la agudeza visual. Ok. O sea, medir cómo ve el paciente. Muy bien. Un chequeo oftalmológico completo incluye la medición de la presión intraocular, que ya hay equipos modernos que, sin tocar el ojo, te pueden medir la presión intraocular. La presión del ojo normal está entre 10 y 20. Ok. Después de 20 se considera ya una presión a tomar en cuenta. Ok. Entonces, el chequeo de la presión y el chequeo del fondo de ojo son las dos principales características de diagnosticar o de pensar en esta enfermedad. ¿Desde qué edad se debe ya pensar? Ok, déjame, hay que chequearles en la revisión de la presión. Hay muchos tipos de glaucoma. Sí. Se nace con glaucoma. Hay un glaucoma congénito. Ok, se nace con glaucoma, sí. Hay un glaucoma juvenil, hay un glaucoma del adulto que es el más frecuente y es en el que más estamos pendientes y por eso todos los años ya, el mes de marzo, lo dedicamos en gran parte a una serie de actividades para que las personas conozcan lo que es la enfermedad y puedan prevenir la ceguera porque el glaucoma ya diagnosticado no se puede prevenir. Ok. Solo se puede prevenir la ceguera por glaucoma. Pero ¿desde qué edad entonces usted recomienda? Ya desde niños, al haber niños que nacen con esto, desde pequeñitos ya tenemos que llevar a los niños a hacerse esta revisión. Sí, se debe de llevar a los niños. También hay factores, o sea, no todas, todas las personas tenemos la susceptibilidad de padecer glaucoma, pero hay un grupo de personas en específico que tienen factores de riesgo. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que tienen familiares con glaucoma, ya que esta es una enfermedad hereditaria. Entonces, si tengo a mi madre o a mi padre con glaucoma, a una tía, y algunas veces mis pacientes me dicen, no, no hay nadie, pero cinco generaciones detrás, tal vez hubo alguien que tuvo glaucoma. Los pacientes miope tienen alta probabilidad de padecer la enfermedad. Ahora, con el uso de los esteroides, mucho se está viendo de que los pacientes por estar en forma, de una forma u otra lo utilizan, o no, sin quererlo, si tienen una enfermedad sistémica, que los lleve a utilizar altas dosis de esteroides, también puede producirle un glaucoma. Doctora, nosotros salimos a la calle y hicimos una encuesta. Le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca el glaucoma. Así que nos gustaría que viéramos qué dicen los dominicanos con respecto al tema. Vamos a ver. La glaucoma es una enfermedad terrible de la visión. Es una enfermedad muy peligrosa. No tengo conocimiento de ella. O sea, el glaucoma es una enfermedad de la vista, que generalmente debe tratarse a tiempo. Yo sé que eso, supuestamente, es una enfermedad de la vista, pero no sé muy bien de qué se trata, cómo viene. La enfermedad de la vista, por lo menos. Ahí está, doctora. Usted decía que la gente hablaba de una enfermedad de la vista, la gente conocía lo que era el glaucoma, pero conocer qué provoca el glaucoma, la gente no sabía. Porque usted hablaba ya de diferentes factores. Entonces, si no es el genético, ¿qué otro factor pudiera suceder? Usted hablaba de los esteroides. ¿Pudiera suceder por exposición en espacios? Por ejemplo, hay gente que trabaja en espacios, en fábricas, industrias, donde tienen químicos, trabajan con químicos, gases y demás. ¿Esto pudiera ser también algún factor? Están los glaucomas secundarios. Son los glaucomas que su génesis es por otra causa. Como una catarata, que se haga muy densa y pueda causar glaucoma, traumáticos, son muy comunes. O sea, ahora las peleas, si te dan un golpe en el ojo, la estructura por donde circula el líquido, que es lo que hace la dinámica de que la presión se mantenga bien, se daña y produce también un glaucoma. Una quemadura, así mismo, como usted lo dice ya, pero en un estadio ya donde no se ha tratado adecuadamente, pero no en primera instancia puede producir un glaucoma. ¿Se previene la glaucoma, doctora? No es prevenible. No es prevenible. El crónico simple no. Hay otro glaucoma de ángulo estrecho que sí puede ser prevenible, pero este, que es según la Organización Mundial de la Salud, es alarmante, porque 100 millones de personas en el mundo padecen de una sospecha de glaucoma. La sospecha de glaucoma es aquel paciente que tiene unas presiones elevadas, tiene unas excavaciones en el nervio óptico y anda por ahí sin saber que tiene glaucoma. 100 millones, o sea, de estos, 70 millones padece la enfermedad y 3 millones de personas están ciego bilateralmente. O sea, estamos hablando que hay personas que tienen glaucoma o que van a sufrir glaucoma en el futuro de la glaucoma y no lo saben. Y no lo saben, exactamente. Es por eso que nosotros insistimos en la prevención, en un chequeo a tiempo, para que pueda detectarse a tiempo. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Porque obviamente te hablaba de que no se puede prevenir, o sea, no podemos hacer nada para evitarlo. Pero si sabemos que nuestra presión está subiendo, ¿hay posibilidad de nosotros bajar la presión, de evitar llegar al glaucoma? Exactamente, eso es lo que nosotros queremos, o sea, que sea una detección temprano, porque un diagnóstico temprano puede prevenir una ceguera más tarde. Y si se diagnostica tempranamente, pues el paciente puede llegar a viejo con una visión adecuada. Ahora, recibimos pacientes de 40 años ya con un glaucoma avanzado, donde lamentablemente los tratamientos que tenemos, que son tratamientos tópicos de gotas y el tratamiento también ya por cirugías, que es un mito, en la población dominicana, la población dominicana, la mayoría cree que no se opera el glaucoma. Y ahora, en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, contamos con una tecnología muy avanzada, incluso a láser, para tratar el glaucoma. Y, ok, qué bueno que usted tocara esa parte, que haremos esa parte. Los tratamientos para el tema del glaucoma. Una persona con glaucoma, que tiene glaucoma hoy día, tiene esta solución, según ya lo estamos escuchando. Porque conozco, hay muchos mitos, usted bien mencionaba uno, de que el glaucoma no se cura, de que hay gente que dice, bueno, que la operación no tiene el éxito. ¿Qué tan exitoso, qué tanto éxito tiene un proceso, un tratamiento para el glaucoma? Bueno, la ciencia ha avanzado tanto y estamos tan preocupados por la discapacidad que esta enfermedad produce, que hemos avanzado. Ahora mismo realizamos en el Instituto la trabeculoplastía. ¿La qué, doctora? La trabeculoplastía. La trabeculoplastía, nunca había escuchado ese término. ¿Qué es la trabeculoplastía? La trabeculoplastía consiste en un láser, donde se trabaja a nivel de la estructura que se obstruye para que ésta pueda ancharse y ese líquido pueda circular mejor y la presión baje. Siempre, siempre trataremos de que la presión baje. ¿Para qué? Para que no dañe el nervio. Mientras menos se daña el nervio, más probabilidades de visión futura tiene el paciente. Pero un paciente que tiene años ya con glaucoma, entrado en edad, ¿no? Muchas veces ya están entraditos en edad. ¿Pudieras recuperar la visión con este tratamiento? No puedes recuperar la visión. No. Una vez perdida la visión por glaucoma no se puede recuperar. Ok. Por eso es que hay que diagnosticarlo temprano. Así es. Ese es nuestro punto principal, el diagnóstico precoz de la enfermedad. Porque ya luego que la enfermedad ya llegó a estos niveles ya es casi, es imposible. Es imposible. Es una muerte celular. Entonces como es una muerte celular, lamentablemente la ciencia todavía no ha podido llegar a revertir este daño. Doctora, tenemos que hacer una pausa, si usted nos permite. Cuando regresemos entonces quiero que hablemos de actividades que tienen durante el mes de marzo que van a beneficiar a muchas personas de conocer el estatus de su presión ocular. Así es que regresamos ahora señores. No se vayan. En unos segunditos estamos con ustedes.